Señor Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué supondría aplicar el plan hidrológico tal como lo tiene diseñado el Ministerio? Bueno, usted ha hecho un resumen bastante aceptado. Supondría, en primer lugar, una reducción de hasta un 50% de los volúmenes de agua que se derivan para el levante, para producción agraria, de regadío. Yo quería hacer una observación antes de seguir. Y es que nosotros no estamos en contra de que se eleven caudales ecológicos ni siquiera cuando no sea necesario, siempre y cuando no afecten a la actividad humana. Y, desde luego, lo que nosotros venimos denunciando es que se van a elevar caudales ecológicos en algunos puntos del río Tajo que afectan a la actividad humana, que es la que se deriva del agua que llega del trasvase, pero, ante todo, lo que denunciamos es que se van a elevar sin necesidad ecológica. Es decir, el estado de las masas de agua en esos puntos goza de buena salud. Entonces, entendemos que esto, más allá de una decisión ecológica, es una decisión, como venimos diciendo desde hace tiempo, una decisión ideológica. En la actualidad, el caudal mínimo del Tajo en Aranjuez tenemos entendido que es de 6 metros cúbicos y la intención del gobierno sería aumentarlo a 8,5. Y los de Toledo y Talavera de la Reina, pasarlos de los 10 metros cúbicos por segundo a los 17 y a los 17,80 respectivamente. Asimismo, Transición Ecológica está decidido a modificar las reglas del trasvase Tajo Segura a la baja, pasar de 38 hectómetros cúbicos a 27 cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2. ¿Es eso así? Y mi pregunta es, ¿están bien hechos los cálculos para regular esos caudales ecológicos? No, no están bien hechos. Y se lo hemos demostrado al Ministerio en esas alegaciones y en reuniones que ha habido con nuestros técnicos, se le ha demostrado que usando los mismos mecanismos, las mismas fórmulas que usa el Ministerio, esos caudales están excesivamente elevados. Con 6 metros cúbicos, que bien ha dicho usted, es el caudal mínimo que actualmente circula por Aranjuez, es el punto más complicado para la vida futura del trasvase. Ese caudal conserva el buen estado de las masas de agua y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en por qué modificar eso, por qué modificarlo si ecológicamente no es necesario. Y se va a afectar una actividad que usted ha relatado al inicio, que emplea a más de mil personas directamente y que genera al conjunto de la nación unos dividendos vía impuestos, vía PIB, de más de 3.013 millones de euros. Nos parece una decisión aterradora, más allá de que se pretende sacar 100 hectómetros cúbicos de la cuenca más pírrica, más ridícula, cuando hablamos de agua de Europa. Don Lucas, la alternativa que les ofrece el Ministerio es que utilicen ustedes agua desalada. ¿Cuáles son los inconvenientes que eso plantea? Bueno, primero, el primero y fundamental, un problema de logística. El agua desalada está en el mar. Es decir, solamente alguna comunidad de regantes, de las 80 que administra el Sindicato Central de Regantes, pueden recibir directamente agua desalada. El resto tendríamos que estar a la espera de que se inicien y se concluyan, incluso que se proyecten, obras de conducción del agua desalada al resto de infraestructuras que facilitan el agua a las comunidades de regantes, a los regantes, a los agricultores. Pero es que, claro, el segundo componente que se va a ver agravado con esto que les he relatado al principio es el precio, el coste que tiene el agua desalada. Un agua desalada que tiene un coste energético que cuadriplica el del trapase y que nos sitúa en este año en donde la vorágine de aumento de precios de los costes energéticos parece no tener fin. Y con lo que está ocurriendo ahora en la frontera de Ucrania parece ser que no va a ir a mejor, por desgracia, sitúa ese coste. Yo creo que este dato, quiero decirlo con detenimiento. Está situando el coste actualmente del metro cúbico para regadío en un euro diez. Es decir, si tenemos en cuenta que el coste normal, usual en este país para regadío del metro cúbico de agua está entre los tres, cuatro céntimos oscilando en esa franja, ahora mismo los regantes levantinos que están asustadísimos tendrían que pagar un euro diez, un euro diez por un metro cúbico de agua. Eso prácticamente convierte el agua desalada en agua embotellada. Esto respecto al precio, pero vamos a ver si la Agenda 2030 del Gobierno apuesta por reducir la huella de carbono, resulta que la desalación de ese agua también genera una huella de carbono superior, ¿no? Triplicamos el coste energético que tiene el metro cúbico de agua. Es decir, si estamos con el agua del trasvase, con un coste energético de un kilovatio hora por metro cúbico, con el agua desalada estamos rozando los cuatro kilovatios hora por metro cúbico. Es decir, estamos actuando justo en contra de lo que dictamina las reglas del cambio climático. Eso por no hablar de las infraestructuras, porque tengo entendido que en las plantas de Torrevieja en Alicante y las de Valdelentisco y Águilas en Murcia no se cuenta con las canalizaciones adecuadas, con lo cual haría falta una inversión enorme también para poderlo hacer. Sí, posiblemente más de 240 millones de euros que habría que unir a ese carromato ya excesivamente caro de la desalación para poder conducir esas aguas, como les decía antes, desde la costa hasta las zonas más alejadas de la costa, ¿no? Es decir, la verdad es que estamos hablando siempre de obras faraónicas y todo encubre, todo termina encubriendo, o al menos así se le antoja al grueso del sector, una decisión política marcada de elevar innecesariamente los caudales ecológicos a toda costa en algunos tramos del río Tajo. Pero, ¿por qué? Don Lucas, cuénteme, ¿qué interés puede tener el Gobierno en aumentar el caudal ecológico del Tajo, a su paso por Aranjuez en concreto, sabiendo que están hurtando un agua que es fundamental para regar esa huerta de Europa tan importante en el sector primario español? Pues la verdad es que yo, incluimos, esa pregunta había que trasladársela al Ministerio, ¿no? Nosotros, claro, ¿por qué pensamos eso? Porque nuestros técnicos, y esto lo han reconocido algunos miembros del propio Ministerio, han demostrado que con menos caudal y la dozuda realidad, es decir, el agua está bien en aquel tramo, si es el tramo que en mejores condiciones está con ese caudal, ¿por qué elevarlo? Nosotros colegimos, o entendemos, o suponemos que puede verse a cuestiones de peleas geopolíticas que nada favorece ni a los regantes del Tajo ni a los regantes del Segura, por supuesto. Pero vuelvo a decir eso, lo que anida en el interior de la intencionalidad del Ministerio, hay que preguntárselo al propio Ministerio. Pues ya estamos una vez más, don Lucas, con la guerra del agua, que es lo que nos faltaba, que estamos politizando un bien que es fundamental y necesario para todos. Solo me queda preguntar una cosa, ¿qué opciones les quedan a ustedes de convencer al Ministerio para que cambie de opinión? Bueno, yo quería decir una cosa, Lilo, de la guerra del agua. Dígame. Nosotros no tenemos ninguna guerra con nadie, porque nosotros somos, hay que repetir esto hasta la saciedad, somos usuarios de los sobrantes de los usuarios de la cuenca del Tajo, es decir, el agua que sobra una vez han utilizado toda la que le corresponde a los usuarios, a los distintos usos de la cuenca del Tajo, ese agua sobrante es la que, con una regla de explotación muy precisa baja al Levante. Luego, no estamos en guerra con ninguno, porque somos un poco los que usamos los aguas sobrantes, ¿no? No hay ninguna guerra. Y lo segundo, ¿qué podemos hacer? Nosotros hemos presentado un cuerpo técnico muy bueno. Nosotros estamos trabajando, hemos trabajado para nuestras alegaciones con informes y escenarios actualizados, siguiendo las recomendaciones del propio Ministerio de Actualización al Cambio Climático. El Ministerio ha establecido unos codales ecológicos con estudios realizados en el año 2009, lo que da a entender la poca adaptación al cambio climático de la que, por otro lado, presume el propio Ministerio. Esas alegaciones son un compendio muy serio, un trabajo brutalmente serio y muy extenso, formalizado con técnicos de primer orden. El Ministerio, ¿qué puede hacer? Pues lo que tiene que hacer, evidentemente, es leer, sabe cómo están confeccionadas esas alegaciones, que hay sentido en esas alegaciones y tiene que reconsiderar todo esto porque nos parece una auténtica locura demencial. ¿Qué nos queda si no lo considera? Pues, evidentemente, el recurso, el recurso contencioso administrativo y, de luego, estaremos, como estamos estos últimos meses, estaremos en la calle reivindicando nuestros derechos porque así nos lo asiste la Constitución Española. Pues ánimo con esa lucha. Cuentan ustedes con todo nuestro apoyo porque, a fin de cuentas, estamos defendiendo nuestras frutas, nuestras hortalizas, nuestra huerta de Europa, que está justamente en esa zona del Levante Español. Don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ustedes, un placer. Un saludo. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto.